La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo. Amigos, mucho gusto estar por acá, en este caso estamos en la escuela UTU de Varela, centro de enseñanza que está con los jóvenes. Estamos de visita porque están por participar en un certamen de robótica, estamos en la sala de robótica justamente, y estamos con, ¿cómo es su nombre? Sofía. Gabriel. Y Kevin. Bueno, yo voy a dejar el micrófono acá, y ustedes me cuentan, porque son los que saben, de qué se trata este certamen, cómo comenzaron, qué tenían, qué no tenían, qué les regalaron, qué precisaban, todo eso, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso? Porque está bueno que la gente no solamente escuche o vea el nombre robótica, que entienda que hoy en día la juventud maneja la informática y la robótica, ¿verdad? Yo lo dejo por acá y ustedes van conversando, vayan explicando. ¿De qué se trata? Ahí se escucha perfecto. ¿De qué se trata? Se trata de una ciudad que no prácticamente representa Varela, pero sí representa la idea de nosotros, que la idea básicamente surgió porque los días de otoño aquí, como saben, aquí que son de Varela, mucha hoja, mucha mugre, poco personal, y surgió la idea de una barredora. Bueno, tuvimos varias ideas además, pero nos quedamos con esto. Pensamos en algo que pudiera ayudar al personal que limpia la calle, no quitarles el trabajo, sino ayudarlos en algo más... Más que nada, facilitarles. Facilitarles. Que los facilita el trabajo. El robot básicamente te va amontonando la mugre, las hojas y todo, para que después el personal la junte y pueda hacer el trabajo más fácil. Bien, el tema de precisar las cosas, principalmente necesitábamos los materiales con que hacer el robot, así que empezamos más o menos con la maqueta para luego ir pudiendo... Esto es un chapón, spray, eso son fotocopias que nosotros armamos y pegamos, o sea, es todo hecho a mano. Bueno, aquí los compañeros de mecánica nos ayudaron con las columnas y... Esta línea negra básicamente hace que el robot ande, si la línea negra no anda, porque tiene un sensor de color, que es lo que hace andar al robot. No sé si quieren verlo, quieren probarlo. ¿Y el robot cómo llevó a ustedes? ¿Empiezas de a poco? ¿Cómo lo armaron? Porque yo creo que tiene muchos cables. Vamos a aplicarlo así, que la gente entienda. ¿Cómo llevó a ustedes? Básicamente tiene cuatro motores, que son los que hacen andar las ruedas y la barredora de atrás. Acá, los sensores de colores, tiene el de ultrasonido, pero básicamente es para que quede más lindo nomás, porque no tiene función. La programación después, que los otros compañeros la hicieron, media difícil la programación, nos complicó hasta ahora, hasta el último... Hasta antier, que pudimos hacerlo bien. Esto sería como una estación de servicio, una estación de recarga para el robot, viene hacia aquí, con el sensor de color, detecta el color rojo, se frena y con el imán, él tiene otro imán conectado, se conecta los dos y queda cargando. A ver si entendimos bien. O sea, que ustedes tienen la idea de que eso podría funcionar en la calle con un sistema recolector automático. Le dan la ruta y bueno, faltaría personal que se anime y estudie programación. Y ya está. Y ya está. O sea, lo del siglo XXI. Informática. No hay vuelta que darle. Bueno, muy bien. Así que esto es la estación de servicio, ahí ustedes manejan eso y allá, todo eso que tiene conectado, ¿ustedes lo fueron poniendo piecita por piecita? Sí. Porque tenían solo la base, ¿verdad? La cajita nada más. Sí, que gracias a Seibal, que nos regaló... Esa es la pregunta. ¿De dónde nació esto? Nos regaló el robot, Ego Mintro. Actualizado, la verdad, muy buen robot. Sí. Muchas gracias a Seibal y así pudimos armarlo. Tengo una pregunta, porque te escucho hablar, ¿te gusta esto? Sí. ¿Te gusta la normática? Me gusta. ¿A ti? Sí, mucho gusto. Sí, sí. Se nota, ¿no? Se nota. Ustedes que están mirando una nota, está interesante. Bueno, ¿y cuál es la propuesta? ¿Van a llevar toda esta mesa en caso de que se han seleccionado? No, vamos a hacer... Planificar algo más chico. Claro, como se llama, como un telón. Ahí va. Viene una mini... en una fotocopia. Aparecía una fotocopia de esas que podés enrollar. Sí, sí, sí. Es como un... ¿Cómo se dice eso? Sí, lo entiendo. Una copia. Eso lo llevarían en caso de ser seleccionado. Sí, de ser seleccionado. ¿Ya se presentaron ustedes a la selección? ¿Ya hicieron la presentación? Sí, sí. Sí, ya recién hicimos la presentación y por suerte salió bien. ¿Quedó? ¿Quedó? ¿Podemos decirlo? No, no se puede decir, ¿no? Si quedamos no se puede decir. A mí no se puede decir, pero... O sea, ¿a ustedes les gustó cómo lo presentaron? Sí, sí, sí. Estamos muy emocionados y quedamos, entonces como que estamos con ansias. Cuando hablaron no se trancaron, explicaron todo. Si tuvimos un mini problemita con esta parte acá. La programación que justo no se le pasó. No, bueno, pero ahí está el secreto de saber cómo arreglarla. Yo si se tranca no sé cómo lo voy a arreglar. Bueno, ¿lo podemos ver en marcha para la cámara? Sí, claro. Bueno, a ver Fernando. Le apretás el botoncito en medio y ahí andaría. Sí, le anda solito. Viste el sensor de color que es lo que hace seguir la línea negra. Si vos le pones otra cinta para aquí, él se va a ir para allá. Él se va a agarrar con el candecito que tiene acá, con eso iría a cargar. Primero el otro sensor de color, le quita el color rojo y se prena. O sea, que eso es el recorredor de residuos en una supuesta circuito en la ciudad. Bien. Se detiene con el color rojo acá, viste, si se mueve algo el color ya. Y ahora saca el micrófono porque lo va a pasar por ahí. Era ese, ¿no? Eh, necesitamos eso. Ahí, que igual le apretas el botoncito. Sí. Y él sigue y así hasta allá. Va siguiendo con el sensor la línea que sería, en casi supuesto, una calle con una línea. Que no es difícil de hacer también. No, todo depende de la programación. Y ahí, estamos mirando, que ahora cuando pase por allá, Fernando va a tomar esta imagen, que tiene los barredores, todo, 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 perfecto. Va limpiando la calle perfectamente. Va a ir amontonando de... En el momento de ustedes crear la idea, ya tenían las supuestas, no sé, ideas de que iban a funcionar o fue eso, lo escribieron en un papel y ¿cómo hicieron? No, no, no. No, solo la idea teníamos. ¿Solo la idea? Sí, era solo la idea. Después fueron llegando las cosas, todo. Y ahí surgió esto que, por suerte, bien. Muy bien, excelente, ¿no? Ahí cuando termine la rueda de girar la calle, ahí va girando, ahí Fernando ya lo va siguiendo con la cámara. Tuvimos muchos problemas con las curvitas que no se iba a otro lado. Bueno, es parte de lo que hay que hacer. Bueno, mientras va girando el robot, se tomó el trabajo de armar todas esas casitas, pegarlas, porque yo entiendo que parece fácil, pero hay que pegarla y que no se despegue y que se mantenga. Sí, por eso le decíamos, hasta unos días atrás pudimos arreglar bien los errores, también pasaba que el robot al ser muy ancho chocaba. No, chocaba, tuvimos que mover las columnas. O temas de la programación que igual en vez de la línea negra se daba vuelta y se iba a controlar. Eso pasó mucho. La plaza de Varela y el estadio, lo veo ahí, y la escuela. Allá está la escuela. Ahí más o menos. Ahora, luego, cuando llegué acá, terminamos la nota porque va llegando al final, va limpiando las calles de Varela. Nuevamente, lo felicitamos porque tenemos que reconocer que es el futuro, a ustedes ser evidentes, es el futuro de todo país, la tecnología y los jóvenes son los que nos van a defender justamente eso. También, si futuras, como dicen, salen de la escuela, que se animen, el curso de informática es muy bueno. El año que viene va a haber, desde el primer año, entonces como que... Antes de finalizar, ¿usted tiene idea de seguir en esto, en informática? No, porque lamentablemente... Bueno, si saldría algún curso, pero lamentablemente para la gente que viene. No hay acá. ¿Pero en otro lado sí? Sí, podría ser, sí, pero... Bueno, ha llegado el final, se va a recargar la batería, está en la estación del servicio y, bueno, muchísimas gracias por recibirnos, por permitirnos mostrar esto. Los dejo para que ustedes se despidan y, bueno, si quieren pedir que alguien los vea, no sé... Hasta aquí, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo y... Y las molestias por venir y... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por permitirnos mostrar esto. Fernando, que estuvimos por acá con las cámaras de Fernando Pereira, como siempre, haciendo las notas para Ideas. Y, bueno, lo vamos a difundir en todo el país, como ya saben. Muchísimas gracias y hasta luego pronto. Fue otra realización de Ideas TV, estudio propio y tecnología de punta al servicio de la comunicación. Desde José Pedro Varela, hacia todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!